Música ¡Chavirita! ¡Bienvenidos a las redes sociales! ¡Bienvenidos! ¡En la relación 5-4-2! ¡Mirad Vázquez, la sección última! ¡Buenas caminas! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila baila baila! ¡Déjeme! 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 ¡Ay, Boronchila! ¡Gracias! Si tengas amor pendiente porque te irás conmigo Si tengas amor pendiente porque te irás conmigo ¿Dónde estarás? ¿Dónde cantarás? ¡Ay, bicholita! ¡Nada! Yo te amaré, tú me amaras Los dos seremos felices ¿Dónde estarás? ¿Dónde cantarás? ¡Ay, bicholita! ¡Nada! Yo te amaré, tú me amaras Los dos seremos felices ¡Buena mano, Manarria! ¡Manarria! 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 ¡Sanera su rito! ¡Ay, bicholita! ¡Nada! ¡Ay, bicholita! ¡Nada! ¡Como no vas, que olvidaré! ¡Como no vas, que estaré en mí! ¡Buena tropia! ¡Buena tropia! ¡Buena tropia! ¡Pero el favoro! ¡A tu mano! ¡Señoras y señores! ¡Con siempre con la siempre con la ansia! ¡Con la asociación bonita! ¡Señor de la arquitectura! No hay más. De no verte la más corriente, ni dejas amor pendiente porque tiras conmigo, ni dejas amor pendiente porque tiras conmigo. No hay más. 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 No hay más.